la conga la conga la conga la conga te informa si en el complejo tunas en el complejo tunas ahí está la conga un lugar ideal para que usted llegue a bailar y sabe quién se presenta este 17 viernes 17 va a estar madera nueva madera nueva va a estar en la conga oiga no se lo puede perder cuidado usted no va a bailar lo estamos esperando en la conga hasta luego hasta luego con la conga tunas tunas parqueo parqueo tranquilidad ahí puedes dejar tu carrito nos vamos la conga la conga